Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a En Tiempo Récord, presentado por Alegra. Los saluda con mucho gusto Brenda Flores para platicar de lo que se vivió este fin de semana en el Gran Premio de Austin, Circuito a las Américas, donde se pintó de rojo con amarillo, dominado totalmente por la escudería Ferrari. Lo vamos a platicar más adelante. Además, platicaremos también de la supuesta trampa de Red Bull. Hablaremos los pros y los contras, la luz y la sombra, la luz que se llama Max Verstappen y la sombra que se llama Sergio Pérez. Hamilton quedó fuera del Gran Premio de Austin, Lando Norris y Max Verstappen. La pelea que se va, esta rivalidad, a ser más latente el próximo fin de semana en el Gran Premio de México. De esto y más estaremos platicando. Quédese con nosotros. Esto es En Tiempo Récord. Aquí comenzamos. Arrancamos, arrancamos en Tiempo Récord, presentado por Alegra. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Los saluda con mucho gusto Brenda Flores. Vamos a estar platicando de todo lo que conlleva la Fórmula 1, el Gran Premio de Austin que se vivió este fin de semana. Con muchas emociones por ahí, algunas situaciones que causaron polémica. Y aquí estamos para despejar estas dudas. Los saluda con gusto Brenda Flores y saluda con mucho gusto a mi querido Sam Reyes. ¿Cómo estás? Brenda, qué gusto saludarte, sobre todo porque en estas tres semanas que hubo de parón, justamente antes de llegar a la Fórmula 1 en Estados Unidos, hubo muchas cosas que se empezaron a hacer notar. Una de ellas me parece que es muy importante hacerlo ver y que tiene que ver con que los equipos están acusando a los demás de que están haciendo trampa o están haciendo algo indebido, sea o no sea indebido, pero el hecho de que exista la sospecha provoca suspicacias por todos lados. Entonces, justamente por esa razón, el tema de hoy justo tiene que ver con esa supuesta trampa que tenía Red Bull, con la manera en la que manejan el coche, porque en cómo está configurado es cómo te va a responder. Entonces, sí es importante que la gente sepa que la FIA sí tomó cartas en el asunto, sí revisó e iba a mover algunos procesos de revisión y al final terminaron desestimando esta situación. Totalmente de acuerdo a este tema que ha causado mucha polémica, la supuesta trampa de Red Bull, la polémica por este sistema que permite cambiar la altura del suelo del RB20, que incumpliría con la normativa del parque cerrado. Nos la va a estar platicando también a detalle más adelante Michelle Jordan Jr., pero por lo pronto preguntarte, mi querido Sam, porque de repente cuando los equipos, las escuderías están perdiendo, pues sí, ¿no? Evidentemente hay situaciones que quieren lavarse las manos, decir que el coche no les funciona, o cuando ven que otro escudería está siendo fuerte, ah, es que está haciendo trampa. Yo te pregunto, esta situación, si se comprobara la investigación que dices de la FIA, ¿en qué estaría beneficiando a Red Bull? El detalle es que si estás obviando el reglamento, si te estás brincando el reglamento, mereces una sanción. Pero lo que ha estado pasando últimamente es que, a diferencia de otras temporadas, la FIA antes tenía que esperarse a que terminara todo el año para cambiar el reglamento y hacer modificaciones al año siguiente. Ahora ya pueden hacer las famosas directivas técnicas en las cuales le dicen a los equipos, ¿sabes qué? Esto puede estar causando problemas, quítalo y cámbialo y ya está, como lo hicieron, por ejemplo, con los famosos alerones que tenían el mini DRS de McLaren en la última carrera y que ya no lo pudieron utilizar, por ejemplo. Y entonces ahora ya pueden decidir el meterse directamente con ello. Entonces, en este caso terminaron desestimando este asunto y finalmente ya se dieron cuenta de que lo que tenía Red Bull no era específicamente algo que los pilotos pudieran manejar desde adentro, que se tenía que hacer realmente con un par de operarios estando fuera del mismo coche. Totalmente de acuerdo. ¿Cuánto tiempo, Sam, se tardaría esta investigación para dar un veredicto? Pues ya está, ya está. Por el momento dijeron que no es ilegal. ¿Y cuánto tiempo hay límite? No, o sea, ya lo revisaron, ya vieron que no es ilegal como tal y entonces finalmente este recurso se termina desestimando. Lo importante aquí es el asunto de que tenemos que entender que todos los equipos están compitiendo y todos los equipos van a buscar cualquier cosa y como dice el dicho, en la guerra y en el amor todo se vale y en este caso es una guerra deportiva absoluta y totalmente porque hay que recordar que los equipos están peleando por mucho dinero y la diferencia entre una posición y otra son 10 millones. Entonces, en este momento estamos viendo que sí, McLaren se va a llevar la bolsa más grande de dinero, 10 millones menos se va a llevar Red Bull siempre y cuando no se meta Ferrari porque si se mete Ferrari al segundo lugar, entonces Red Bull estaría perdiendo 20 millones. Y que por cierto le fue muy bien a Ferrari este fin de semana. Vamos a enlazarnos con nuestro querido compañero Michel Jordain Jr. que nos tiene el comentario puntual referente a esta situación, esta polémica por este sistema que ya mencionamos que permite cambiar la altura del suelo del RB20 y que ha causado mucha controversia incluyendo esta situación de la FIA que ya comenzó la investigación y ya se aceptó que se tiene tal dispositivo pero que no han incumplido con ninguna regla. Te saludamos con mucho gusto mi querido Michel Jordain Jr., bienvenido a tu casa en Tiempo Récord. Hola Brenda, Sam, amigos de Récord Plus, feliz de la vida de estar aquí con todos ustedes y para comentar en especial el tema de Red Bull que está candente. Uno es el tema que se comentó mucho este fin de semana, en especial Zach Brown puso mucha presión con la FIA sobre este dispositivo que parece que puede cambiar la altura del coche. ¿Y qué es lo que pasa? Podemos ver que los equipos en general quieren tener el coche lo más pegado al piso pero como saben amigos en la Fórmula 1 una vez que entran a la calificación ya no se puede cambiar el coche para la carrera. Entonces normalmente cuando tienes mucha gasolina el coche pesa más y tienes que levantar el coche para eso. Si tienes un dispositivo que puedes modificar la altura del coche, podrías tener el coche más bajo todo el tiempo o a la altura que tú desees e irla controlando durante la carrera o a lo mejor de diferentes curvas. Al final es algo que está ilegal y que ya a ver, ojalá y sepamos cuál es la definición de este tema. Y la otra en Red Bull seguramente gran preocupación porque este fin de semana ya no solo es que está en juego el título mundial de constructores sino que ya está en juego el segundo lugar. Ferrari se les acercó muchísimo y al paso que van lo van a perder. Recordemos que es donde está el dinero, la mayor cantidad de dinero que se reparte entre los equipos es por posiciones en el campeonato. Es increíble que como estuvo el año pasado y como empezó Red Bull, ahora hasta el segundo lugar esté en juego. Entonces, pues quedan todavía algunas carreras y a ver, en especial México que ha sido siempre muy fuerte los últimos años para Red Bull. A ver qué pasa. Muchísimas gracias querido Michel Jordain Jr. por este comentario referente a la supuesta trampa de Red Bull que ha causado mucha polémica. Sí, sí, naturalmente porque los equipos están viendo que de repente cuando Red Bull está bien se les escapa por muchísimo tiempo y lo que no quieren de alguna manera en la FIA es que haya un absoluto dominador sino que todo mundo pueda competir, lo cual no está mal. Pero también hay que decirlo, en la Fórmula 1 las cosas siempre han sido iguales. Hubo un tiempo en el que Michael Schumacher ganaba todo con Ferrari, hubo otro tiempo en el que Lewis Hamilton lo ganó todo con Mercedes, antes Sebastián Fete lo había hecho con Red Bull cuatro años seguidos. Entonces, pues es natural, o sea, hay determinadas épocas en las que unos son mejores que otros, ¿no? Pero en este momento yo creo que estamos disfrutando de una temporada completamente diferente porque en el fin de semana, después de una arrancada maravillosa que tiene Charles Ecclerc, se mete el primer lugar desde la curva uno, aprovechando justamente la pelea que tienen Lando Norris con Max Verstappen, porque están peleando el campeonato también de alguna manera, entonces se mete en ese primer lugar y después Carlos Sainz también responde en la competencia y los dos Ferrari terminan sumando muchísimo. Es lo que estaba terminando de decir, Mitch, es cómo Ferrari se está metiendo tanto que en este momento está a ocho puntos de distancia de Red Bull. Entonces, en México, si Checo vuelve a quedar detrás de Max Verstappen como lo hizo también en Austin, corren el peligro de perder el segundo lugar de constructores. ¿Hay preocupación en Red Bull por este acercamiento de Ferrari? Yo creo que sí, porque naturalmente estás perdiendo dinero y en las posiciones finalmente, en lo que tiene que ver para los equipos, es el campeonato de constructores el que les importa. Sí para los aficionados y para la gente, el campeonato de pilotos es muy importante y ese prácticamente lo tiene la bolsa Max Verstappen, pero el campeonato de constructores es el que le importa al equipo. Entonces, perder el segundo lugar ahora también con Ferrari sería algo bastante fuerte para Red Bull, porque ahora la diferencia serían 20 millones de dólares. Si no te regalan mil pesos, ¿quién te va a regalar 20 millones de dólares? Exactamente, ya has tocado un punto muy crucial. Vámonos con Ferrari. Ferrari, el gran ganador en el circuito de las Américas, en el gran premio de Austin. Es la primera victoria para Charles Leclerc en este circuito de las Américas. Carlos Sainz fue un piloto muy constante este fin de semana. Se queda con el segundo lugar en la carrera sprint y también el segundo lugar ya en el gran premio de Austin. ¿A qué se debe esta buena racha? ¿Le llamamos racha para Ferrari? Bueno, venían de no estar tan bien y trajeron algunas actualizaciones, especialmente en el alerón delantero que les funcionó bastante bien. ¿Por qué es importante hablar de actualizaciones? Porque durante todo el año todos los equipos siempre están viendo qué pueden mejorar de lo que tienen. Y tienen primero que ver no solamente cómo se corta el aire ni cómo pones el coche a punto con respecto a la suspensión y demás, sino toda la aerodinámica, cómo funciona de acuerdo al circuito y de acuerdo al mismo pavimento. Hay que recordar que repavimentaron parte del circuito de Austin, hicieron algunas modificaciones en la pista que habíamos platicado la semana pasada y también tienen que ver con el nuevo alerón delantero que les estaba funcionando muy bien a Ferrari. Entonces, ahora lo interesante es cómo suman con el primer y segundo lugar, es una muy buena cantidad de puntos, y además suman en la carrera sprint que da unos puntos extra. Tal vez no igual que en la carrera, pero digo, 8 puntos al ganador también es bastante bueno. Y ahora estamos viendo que Carlos Sainz también está teniendo una oportunidad maravillosa porque Carlos Sainz en la carrera sprint termina ganándole a Charles de Klerk y el meme salió de inmediato, ¿no? Como ya sabemos que no va a estar en Ferrari el año que entra, ¿qué van a hacer correrme? Pues que lo corran, ¿no? Pero que él siga ganando y creo que eso es bueno porque da mucha competencia y da mucho de qué hablar. Y justamente en la competencia sprint se veía que el Red Bull no era tan dominante como se esperaba que fuera, no como estábamos acostumbrados. Y creo que eso está muy padre porque ahorita sí Ferrari tiene agarrado realmente a Red Bull tan cerca que ya, como dice el dicho, ya nada más de falta que le peguen con el cable de la bujía. Y bueno, ya hablando como tal de la carrera sprint, pues luz y sombra para Red Bull, la luz, evidentemente Max Verstappen que se lleva esta carrera sprint, que suma los puntos, un experto en correr este tipo de carreras sprint y que además dice que no le gusta, no le gusta la carrera sprint, imagínate si le gustara, ¿no? Es que es un formato muy curioso porque... Y si seis carreras ha disputado y ha ganado once. Ajá. El problema de las carreras sprint es que al hacer carreras muy cortas provocan que haya mucha velocidad y que andes buscando siempre la mejor posición para sacar los puntos, pero al mismo tiempo estás comprometiendo el gran premio del fin de semana, porque si nos vamos al palmarés oficial del piloto, las victorias de la carrera sprint no cuentan, entre comillas, en su palmarés oficial, porque se supone que debes ganar el gran premio que son 300 kilómetros más una vuelta. Y acá estamos hablando de prácticamente 100 kilómetros, es un tercio de la carrera y a muchos no les gusta porque si le pegas al coche lo tienes que arreglar y tenerlo listo porque después viene la calificación y al día siguiente estarías comprometiendo la carrera, como le pasó justamente a George Russell. George termina pegándose en la calificación y al final terminan arreglando el coche y todo lo demás y arranca desde el pitlane y desde ya tiene que hacer un carrerón para recuperar, pero justamente por esta razón es que si le pegas al coche comprometes justamente la competencia. Y la sombra, Sergio Pérez, que como bien lo decías, no le fue nada bien en la carrera sprint y culpó al coche, dijo que se le tenían que hacer algunas modificaciones ya para la clasificación a la carrera principal. Pues Luz, Max, que se queda con la sprint y el tercer lugar en el gran premio de Austin, Checo, que no suma la sprint, se queda en el séptimo lugar de la carrera, que es mala suerte, mal coche, no hay concentración, ya no vamos a pasar de este punto, ya no va a pasar de este punto, Sergio Pérez. Es una combinación de todo lo que acabas de decir, porque en la primera, perdón, en la calificación para la carrera sprint, pues termina en un lugar bastante lejos, ¿no? Y ya en la calificación para la carrera, cuando salen a hacer su primera vuelta de calificación en la Q3, ya es que son tres sesiones de calificación, la gran mayoría de los pilotos salen a dar una vuelta y se regresan como diciendo, ah, sí, meto un tiempo y ya está. Pero en esa primera salida, lo que yo siempre he dicho, es muy importante que metas un muy buen tiempo, porque no sabes qué puede pasar al final. Y Checo sale, mete su vuelta, pero se sale de pista en esos límites de pista, pisa afuera con cuatro llantas y entonces le quitan la vuelta y entonces no tiene un tiempo realmente competitivo con el cual meterse. Cuando salen a la segunda vuelta, ya prácticamente cuando quedan tres minutos para el final, es cuando George Russell se pega contra las barreras, se pone las banderas amarillas y todos los que venían en su vuelta voladora para mejorar, ya no lo pudieron hacer. Y por eso es que Lando Norris se lleva la pole position cuando se estimaba que Max Verstappen podía tener la pole position y que Checo Pérez podría haber mejorado para estar en cuarto o quinto, como estaba esperando que lo hiciera Helmut Marco, por ejemplo. Entonces, es la combinación de que el coche no está dando el resultado que necesitan, que Checo no ha tenido el ritmo y que al mismo tiempo tuvo la mala suerte de lo que pasa con George Russell. Y en la carrera todavía es peor, porque él venía defendiéndose muy bien en el sexto lugar y en la penúltima vuelta de la competencia, George Russell lo alcanza a rebasar porque Checo ya no tenía ritmo, porque el coche no le estaba dando. Incluso quienes estuvimos viendo la cámara a bordo de Checo Pérez durante la carrera, cerró la puerta varias veces y se defendió mucho tiempo de George Russell hasta que eventualmente fue inevitable marcar el rebase. Y ya prácticamente en la última vuelta, termina por superarlo George Russell. Y hablando ya como tal, puntualmente de la calificación rumbo al Gran Premio de Austin, te pregunto Sam, ¿la mala suerte es ventaja para Norris? ¿Por qué no aprovecha, ya lo decías, la pole position, Landon Norris, después de que se está peleando esta situación, el campeonato con Max Verstappen? Tienes la pole y ya vamos a platicar más adelante esta situación, este rebase que nos lo va a decir Michelle Jordain Jr. Más adelante, los límites de pista, ¿qué pasó? Terminan por penalizar con cinco segundos a Landon Norris. ¿Pero por qué no aprovecha esta pole position? ¿Esta mala suerte es ventaja para Norris? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque al final ya no tuvo que superesforzarse para meter una vuelta voladora en la segunda tanda. Alcanzó a meter una muy buena vuelta en la primera y cuando todos venían tratando de mejorar es cuando llega el accidente de George. Entonces, ahí se ponen banderas amarillas, entonces en ese momento tienen la obligación de soltarle porque no saben en dónde está el accidente los pilotos que vienen en la pista y además, obviamente, pues esto está provocando que todos pierdan y nadie puede mejorar y por eso también George, perdón, provoca que Landon se quede con esta primera posición, lo cual, al fin de cuentas, es una circunstancia. Yo siempre he dicho que no es que te lo regalen, pero hay que estar. Y entonces lo que hizo Landon Norris fue meterse con un buen tiempo primero y después, pues finalmente lo que sucedió ya no fue culpa suya, pero fue una gran ventaja en su favor. Ahora, el detalle cuál fue, el problema es la carrera, porque en la carrera arranca en el primer lugar, trata de aventarse el tiro directamente con Max Verstappen y es ahí donde el ferrarista Charles De Klerk se mete muy bien por la parte interna y que ya estaremos platicando de eso con Michelle Jordain, de cómo Charles lleva el coche por la parte interna y dobla perfectamente bien, mientras que Lando y Max se abren muchísimo hacia la pista para tratar de sacar al otro. Entonces, lo complicado es, te vas a meter en una lucha con tu principal competidor y olvidas a los demás, en este momento creo que a Red Bull le costó muchísimo por todos los puntos que hizo Ferrer en el final. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y así como hay luz y sombra, también hay el gran ganador y el gran perdedor. Ya lo decíamos, el gran ganador se llama Ferrari y el gran perdedor, Mercedes, que George Russell termina por, pues ahora sí, por sacarle las papas del horno a la escudería Mercedes. Y Hamilton, sorprendente, porque después de haber conquistado cinco gran premios en Austin, pues termina por abandonar la carrera a la vuelta número tres, arranca la posición 17, hace un trompo, un trompito en la curva 19 y adiós Hamilton. Y es curioso porque también hay que decir que Luis Hamilton durante el fin de semana no había encontrado un buen ritmo y ya se había salido en varias ocasiones en pista, había tenido trompos y es más, en las heces terminó sufriendo un chicotazo. Entonces, el coche no anda como a él le gusta y la verdad es que eso es una de las cosas que a mí me desesperan porque el último gran piloto desarrollador que conocimos todos fue Michael Schumacher y tan es así que él organizó toda una escudería Ferrari en ese tiempo con todo el equipo que había, el director de carrera, bueno, los directores como tal finalmente tienen todos que ver de cómo armó al equipo y de cómo él incluso hizo una amistad cercana con los mecánicos y demás para que las cosas funcionaran, porque él no solamente desarrolló la plataforma de Ferrari, también desarrolló al equipo y desarrolló a la gente. Y la verdad es que ahora lo que estamos viendo es a un Sebastian Vettel, a un Lewis Hamilton, a un Max Verstappen, que son muy rápidos, que son muy buenos, con un muy buen coche, pero que no desarrollan. Y Lewis Hamilton, perdón, pero en el momento en el que Mercedes empezó a decaer, no desarrolló el coche para volverlo a poner en donde debería de estar. Y Schumacher lo que hizo fue traer a un coche que estaba a media tabla hacia los primeros lugares desarrollando la plataforma y no solamente poniéndolo a punto. Creo que aquí el problema es que si el coche no es cómodo para Lewis Hamilton, él no es capaz de llevar el coche a un mejor lugar por muy buen piloto que sea. Puede ser muy rápido, pero no poder desarrollar y no ponerlo como lo necesita, le cuesta trabajo. Y en el fin de semana, chicotazos, despistes y terminó justamente con su carrera, porque al final, como tú lo dijiste, se fue solito. Nadie le ayudó, nadie le tocó, nadie nada. Totalmente de acuerdo. Solito se fue Lewis Hamilton en un circuito que dominaba a profundidad. Claviedo, muy bien, cinco veces campeón en el circuito de las Américas. Ahí están todos los detalles. Ya hablamos referente a la luz y la sombra. También, por supuesto, al gran ganador Ferrari y el gran perdedor, pues, se llama Mercedes. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, pero no se vayan porque vamos a seguir platicando aquí de lo que se viene para Sergio Pérez, lo que se viene en el Gran Premio de México, sobre todo si afectará esta situación, esto que viene arrastrando Sergio Pérez, si afectará el próximo fin de semana. Tendremos, por supuesto, también el comentario de Michelle Jordan Jr., que se va a conectar con nosotros para platicar de esta situación que sucedió en el Gran Premio de Austin y la penalización, los cinco segundos para Landon Norris. Nos vamos a una pausa, no te vayas, esto es En Tiempo Récord. Ya regresamos. Y cayó muy bajo, muy, muy bajo. Tuvimos un extremo en el cual, pues, era imposible hablar con él, era difícil sentarse a tomar un café con él. Que Maradona era un niño de pecho comparado con Julio César Chávez de cómo se metía cocaína. Son como son, y hay que aceptarlos así. Son deportistas, son atletas profesionales que están acostumbrados a arreglar las cosas a golpes. Él narra que en esa pelea con el macho camacho en el toma al Max Center de Las Vegas, ese día fue su primera vez que consumió su primer pase y empezó a meterle a la copa. No fue en esa pelea, fue antes, mucho antes. Diga lo que diga Julio. Y se volvió como blanco fijo en ese momento de oportunistas, de pseudoamigos, de gente que le daba cosas negativas. Pero mira, todo eso sirvió para llegar a ser el Julio César Chávez que hoy es. Y pongan mucha atención, mi querido Sam, te voy a invitar a un lugar increíble. La adrenalina del Gran Premio Mexicano te espera en el F1 Fan Zone GNP. Vivir es increíble. Únete a miles de fanáticos de la velocidad en el Parque Bicentenario y vive una experiencia única, llena de emoción, música, entretenimiento y los conciertos de Mist, Lagos, la sonora dinamita y Cava. Consigue tus boletos desde 650 pesos en Ticketmaster o escribe en los comentarios de esta transmisión. Yo quiero boletos a participar por un paseo. Estamos de regreso en En Tiempo Récord, presentado por Alegra. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir platicando de lo que sucedió en el Gran Premio de Austin, en el circuito de las Américas. Situación ahí, mi querido Sam, que la vamos a platicar más adelante con Michelle Jordan Jr., referente a los límites de pista. Lo que pasa con Lando Norris cuando quiere hacer el rebase, que termina por rebasar a Max Verstappen. Es muy controversial si Max lo forza. Las reglas dicen que son claras, que hay que regresar al lugar si no estás en el apex de la curva. Si no vas por delante del apex de la curva. Todos estos detalles que, bueno, para los afectados dicen el reglamento no está bien estipulado y para los que benefician en este caso a Max Verstappen, pues gracias. Bueno, yo creo que aquí lo que tendríamos que tomar en consideración es cómo aplicas la regla y a quién se la aplicas y a quién no. Y lo voy a decir muy claro. O sea, la verdad es que en el Gran Premio de Mónaco, qué curioso, no hay salidas de pista. Pues claro que no, porque está la línea e inmediatamente está la pared, entonces no puede sacar el coche. Pero en una pista de este tipo que tiene escapes tan grandes, le permites a los pilotos abrirse de más y la verdad es que también hay que decirlo, los pilotos también son sucios. Max Verstappen es muy sucio en ese sentido porque se deja ir en la curva y va aventando al piloto hacia la parte externa y justamente por eso es que le ganan el mandado en la curva 1 cuando están peleando Max Verstappen y Landon Norris y se mete Charles de Klerk porque tanto están intentando sacar al otro que el otro encontró el hueco perfecto y se mete y en este momento del rebase Max Verstappen va forzando a Landon Norris a salir y estando por fuera a Landon Norris, primero, estando por fuera con un radio más amplio tiene que recorrer más distancia, entonces el rebase es más complicado pero lo termina haciendo. Dos, los dos están pisando con cuatro llantas fuera de pista, las cuatro llantas después de la línea blanca, entonces tuvieron que haber sancionado a los dos, uno por haber empujado al piloto que sacó, o sea, a Max Verstappen por haber sacado a Landon y a Landon por haber sacado justamente el rebase, entonces si tomas eso en consideración no fueron justos en la FIA porque se la perdonan a Max pero se la aplican a Landon y yo lo he dicho siempre, la FIA es el principal problema porque primero los dejaste hacer todo lo que quisieron los pilotos, nunca sancionaste los límites de pista y ahorita los quieres hacer entrar al redil, no se puede. O sea, tú dices que están beneficiando a Max Verstappen. Claro que sí, porque los dos debieron haber tenido una sanción. Dios santo, ¿qué dices, querido Michelle Jordan Jr.? Aquí de regreso, amigos de Record Plus, otro tema que causó mucho controversia fue el tema de los límites de pista que en Austin siempre es un tema, pero ayer un poco más porque los dos pilotos que están por la pelea del título de pilotos, Landon Morris y Max Verstappen, en las últimas vueltas tuvieron un tema ahí donde Landon Morris rebasa afuera de la pista, pero controversial por si es que Max Verstappen lo forza, pero pues las reglas bueno, dicen que son muy claras, si no estás adelante de a la mitad, bueno, en el apex de la curva tienes que regresar el lugar si es que lo rebasasas, ¿no? Entonces, y aparte pues ya era la tercera vez que lo hacía Landon Morris, ya había pasado el límite, bueno, era la tercera más una, entonces eso ya aparte causa el castigo de cinco segundos, creo que si el equipo se hubiera puesto las pilas y se hubieran dado cuenta y le hubieran pedido que regresara la posición pudieron haber dicho que había sido forzado fuera de la pista que no ganó que no tuvo ninguna ventaja y poder volver a luchar era mucho más rápido Lando que Max entonces pudo haber tratado de volver a luchar por rebasarlo pero bueno fue ahora sí que en el campeonato de equipo fue desastroso para Red Bull pero creo que en la pelea de pilotos el título de pilotos para Max Verstappen fue bastante bueno después de los últimos fines de semana donde le venía recortando muchos puntos cada fin de semana este año recuperó cinco puntos le sacó de ventaja a Lando Norris entonces creo que eso le da un muy buen aire para el resto de la temporada a Max pero no se pueden confiar hay mucho trabajo que hacer pero también ya vimos que el McLaren no necesariamente va a ser el autodominante y si Lando Norris quiere ganar el título tendrá que llevarse creo que prácticamente casi todos los puntos disponibles en lo que resta del año pero bueno les mando un saludo amigos de Record Plus y aquí estaremos platicando el resto de la semana sobre el gran premio de la Ciudad de México ay entonces y todavía me voy a poner peor si te quieres amargar las cosas hay un comisario que se llama Derek Warwick este señor fue piloto de Fórmula 1 y cometió algunas de las cosas más atroces que ha castigado él se atrevió en algún momento a castigar el famoso taxi driver que era cuando un piloto se encontraba a otro en la pista y se subía en el coche en la parte de atrás del coche o en un lado en el pontón y los dos iban en el mismo coche hacia los pits porque le estaba dando un ride él también hizo un ride y terminó sancionando una vez a Mark Webber por esta situación y dices tú o sea ¿cómo es posible y cómo se atreve este hombre que después de lo que hizo que hizo mal lo sanciona en este momento para el resto de los pilotos como si lo que hizo no se acatara y lo siguiente es que él ha estado presente en la gran mayoría de las decisiones polémicas que han tenido al sancionar en la FIA o la Fórmula 1 como tal a los pilotos en las carreras entonces en este momento en el que él estuvo como piloto comisario en Austin el fin de semana y que está esta decisión justamente en la cual terminas beneficiando a Max Verstappen me parece que es muy controversial que los dos están cometiendo la falta y solamente sanciones a uno por eso es mi problema Lando Norris no se quejó dijo pues sí me sancionaron ya está pero el otro inmediatamente empezó a decir en el radio oye es que me rebasó por fuera oye sí pero tú lo sacaste como dijiste de chillón exactamente de llorón exacto y entonces caramba o sea que es lo que vamos a hacer nos tenemos que poner de lado de los pilotos nada más porque son los pilotos perdón para eso está el reglamento que no se aplique correctamente provoca que la gente no entienda perfectamente como son las carreras dice que sí lo sabía por qué hace eso qué debió hacer Lando Norris el detalle esperarse para hacer el rebase entonces en ese sentido te lo pregunto a ti te tienes que amilanar y dejar que pasen las cosas vas a buscarlo pero se está defendiendo bien Max Verstappen cómo voy a rebasar por donde no debo pero es que no estás rebasando por donde no debes más bien lo que está sucediendo es que en esa pelea los dos están buscando ganarle al otro como de lugar y entonces si este lo está sacando oye pues si me está sacando y tengo el hueco me voy a meter ahora te la cambio qué tenía que haber hecho Max Verstappen si no era defender si me viene pisando acá el talón pues me cierro los dos debieron haber estado en la pista y la regla dice que se debe dejar el espacio para el otro piloto y eso es lo que la gran mayoría de los creadores de contenido y la gran mayoría de los que están viendo la Fórmula 1 no han tomado en consideración la regla dice que tienes que dejar el espacio para el otro piloto y Max no lo dejó por eso es que también debió haber recibido una sanción ahora con esto se pone más calientita la rivalidad mi querido Sam para el próximo fin de semana el Gran Premio de México que se va a trasladar de Austin por supuesto esta rivalidad acá a nuestro país y pues las matemáticas siguen favoreciendo a Lando Norris para seguir sumando puntos y por qué no aspirar a ser el campeón de la Fórmula 1 sobre todo eso a pesar de que Max Bertsapen se ha convertido prácticamente en el más ganador del Gran Premio de la Ciudad de México pero para como están las cosas con el coche hay que recordar que el Gran Premio de México tiene una larga recta principal donde por cierto Walter Ibotas metió el récord de velocidad en alguna ocasión y que después el llegar a las heces no está tan fácil es una parte muy parecida a lo que pasa en Austin porque tienes que tener muy buen ritmo si el Red Bull no tiene el ritmo que se necesita es muy seguro que Red Bull pueda perder la posición y que Checo tampoco pueda sumar bien ahora Checo además se tiene que quitar la espinita de lo que pasó el año pasado porque no fueron más de 17 segundos los que estuvo compitiendo el mexicano 7 segundos en la primera curva es donde termina por tener el incidente con Charles Leclerc efectivamente y bueno un circuito el Gran Premio de México el Autódromo Hermanos Rodríguez que no se le da a McLaren es un circuito que es muy muy complicado pero que ahora con Oscar Piastri y con Lando Norris la situación puede ser distinta si la historia va cambiando y la verdad es que lo que estamos viendo es algo bien interesante porque hay que recordar que Zac Brown llega a tomar al equipo en un momento muy curioso porque él venía de ser el mercadólogo de McLaren y se convierte en el presidente y director operativo del equipo y lo ha llevado paulatinamente a recuperarse después de que ya lo vimos en algún momento llegó a ser el último lugar de la parrilla entonces ese crecimiento que tienen ahora es muy bueno por cómo ha gestionado a la gente y a los recursos materiales para llevar en este momento a McLaren a competir por el campeonato de consultores y efectivamente vamos a escuchar la historia de McLaren cómo le va cuando tiene participación en el gran premio de la Ciudad vuelve la Fórmula 1 a México el gran premio de la Ciudad de México se correrá este fin de semana y McLaren espera poder volver al podio después de 35 años sin poder tener una victoria en el trazado de la Magdalena Michuca la escudería de Woking Reino Unido no gana ni el gran premio de México desde 1989 cuando Ayrton Senna consiguió el back to back de victorias después del primer triunfo de McLaren gracias a Alan Prost en 1988 tuvieron que pasar casi 20 años para que McLaren volviese a ganar un gran premio de México desde que Dennis Holm en 1969 consiguiera la primera victoria para McLaren en el trazado de la Magdalena Michuca ahora 35 años después con Lando Norris y Oscar Piastri McLaren tiene la posibilidad de como mínimo volver a un podio en el autódromo de los hermanos Rodríguez algo que no se da desde hace 33 años cuando Ayrton Senna quedó en el tercer puesto en el gran premio de México en 1991 McLaren y Lando Norris se enfrentan a Max Verstappen y a Red Bull el piloto neerlandés es el que más victorias tiene en el trazado de la Magdalena Michuca el actual compañero de Sergio Checo Pérez tiene 5 victorias en el trazado del autódromo de los hermanos Rodríguez es el piloto que más veces ha ganado en este gran premio recordando que está a 52 puntos de Lando Norris en el campeonato mundial de pilotos y que McLaren domina el mundial de constructores por 40 unidades algo que Red Bull espera poder disminuir en el gran premio de la Ciudad de México así mismo McLaren espera que con los dos pilotos en su mejor forma puedan conseguir una victoria a un podio para poder acercarse a Max Verstappen en el campeonato de pilotos en el gran premio de la Ciudad de México estamos de regreso en Tiempo Récord presentado por Alegra muchísimas gracias por continuar con nosotros y es momento de platicar de Sergio Pérez que tuvo un fin de semana pues obscuro obscuro en el gran premio de Austin donde no pudo sumar en la carrera Sprint tampoco pudo quedarse en el podio se le dificultó mucho culpó al coche y ha tenido situaciones complicadas el mexicano que tendrá que mejorar de cara a lo que se viene este fin de semana en el gran premio de México recordar lo que ya decía Sam que el año pasado no le fue nada bien pocos segundos en la pista y termina por tener un incidente con Charles Leclerc te pregunto mi querido Sam pues Checo sin ritmo este fin de semana ¿esto afectará para el gran premio de México? yo creo que sí yo creo que sí porque aunque hicieron algunos cambios justamente de la carrera Sprint a la calificación de la carrera principal la verdad es que el piloto mexicano no tuvo el gran ritmo que se esperaba hay que decirlo tal cual toda la pelea que tuvo primero con Yuki Tsunoda que también están empezando a presionar y esto tenemos que tomarlo en consideración como es porque Honda ya le está exigiendo a Red Bull que dejen subir a Yuki Tsunoda a hacer una prueba entonces de alguna manera sí están tratando de hacerle cosquillitas a Checo para que se quite del asiento pero la verdad es que digo no podemos decirlo de otra manera Yuki Tsunoda no puede ser candidato para subir a Red Bull porque es muy fácil que pierda la cabeza y al perder la cabeza pierde generalmente el coche y termina perdiendo la carrera y Checo es mucho más cerebral en ese sentido ahora si no tienes el ritmo la verdad es que no vas a tener ni la velocidad ni la forma de estar peleando lo que pasó con George Russell en las últimas vueltas fue espectacular de parte de Checo como le cerró la puerta un par de veces pero llega el momento en el que el coche no te da más y obviamente conforme va pasando la competencia el coche va perdiendo rendimiento porque se van desgastando los neumáticos porque la puesta a puntos se mueve porque el coche se calienta y ese tipo de cosas también afectan el rendimiento del auto y ahora que van a llegar a México pues la cosa no mejora tampoco porque en siete carreras que se han competido en el Gran Premio de México Checo ha tenido como mejor calificación el cuarto lugar 2021 y 2022 y su mejor resultado de carrera ha sido tercero en 2021 y 2022 para como está Ferrari en este momento McLaren en este momento y Red Bull en este momento en donde les gusta que va a estar arrancando Checo por calificación puede estar arrancando entre el cuarto y el octavo lugar de la competencia en México y sabemos que en México no es nada fácil rebasar entonces las cosas se le complican al piloto mexicano se le van a complicar mucho pero ojalá con el apoyo de toda la afición mexicana que siempre lo ha tenido el apoyo pues pueda resultar un fin de semana bueno para Sergio Pérez y pues en general para la escudería Red Bull peleando por este campeonato de constructores ya veremos lo que pasa el fin de semana para Sergio Pérez ¿qué debe de hacer diferente? bueno Checo me imagino que no debería de cambiar muchísimas cosas a lo que está acostumbrado o sea la presión siempre ha estado ahí creo que Checo tiene que estar muy concentrado como siempre en lo que va a hacer en su competencia pero también hay que decirlo llegar a México no es nada fácil ¿por qué? porque para nosotros como aficionados es muy fácil ver te subes al coche y le das espérate tienen reuniones activaciones de marca conferencias de prensa tienen muchísimos compromisos durante la semana y quieras que no eso te va drenando también mucho de la concentración y la energía que necesitas y eventualmente cuando llegas el viernes directamente a la carrera pues sí te concentras en eso y todo pero acabas el viernes y vas a más activaciones más fiestas con patrocinadores etcétera entonces es un trabajo que no es tan sencillo y justo por eso Checo lo tiene tan dominado que yo creo que no debería cambiar tanto lo que ha hecho siempre como costumbre porque la verdad es que sí termina enfocado en sus carreras y mientras el coche le dé el resultado puede serlo bien que por cierto qué emocionante se vive el gran premio de la Ciudad de México el año pasado me tocó estar ahí en el Drives Parade presentando a los pilotos maravilloso maravilloso ahora también cómo se entrega la gente además cómo se entrega la gente y que por cierto vamos a regalarles boletos para que se vayan Alfonso más adelante les vamos a decir todos los detalles para que no se despeguen aquí de En Tiempo Récord nos vamos a hacer una breve pausa pero ya volvemos no se vayan esto es En Tiempo Récord Canelo es el gran ídolo que el público anhelaba después de Julio César Chávez el boxeo mexicano vive su mejor momento de estos y otros mitos nos mofamos en el Late Night de Récord Plus A Tole con el Dedo de lunes a viernes a las 8 de la noche por el auténtico Romperredes A Tole con el Dedo La carrera en México está cada vez más cerca y yo soy fan de la velocidad por eso cuando me dan alergias y esos molestos síntomas me gusta meterle turbo al alivio con el mejor equipo con Alegra patrocinador oficial de McLaren alivio mis alergias dos veces más rápido que Loratadina y otros antihistamínicos por eso Alegra es el alivio de mis alergias en Tiempo Récord Mi querido Sam te tengo una buena noticia porque hoy estuvimos platicando con el gran jefe el gran señor el papá de los pollitos como del pollito el papá de Sergio Pérez Antonio Pérez y Arribay sí qué bárbaro siempre contento apoyando impulsando a Sergio Pérez cómo no lo va a hacer un padre por un hijo darlo todo alguien que por cierto fue piloto en sus años mozos y que hizo de todo parte de lo que ha sido la carrera de Checo ha sido justamente también por los esfuerzos del papá vamos a escuchar al señor Antonio Pérez que estuvo platicando con nosotros en el Buen Morning de cómo ve el panorama para su hijo este próximo fin de semana en el Gran Premio de México lo están buscando hasta los de casa la propia familia si me entiendes o sea es el asiento más cotizado a nivel mundial el día de hoy Red Bull sea como sea está como está es el mejor equipo del mundo es el equipo campeón del mundo campeón de constructores vamos a ver cómo terminamos entonces es un asiento muy cotizado si Checo Pérez estuviera como estuvo en Sauber o en Force India recuerda que ni lo volteaban a ver se hablaba muy poco de Checo Pérez una cosa es la carrera de Checo Pérez los 10 años anteriores y una cosa es los 4 años de Checo Pérez en Red Bull estos 4 años han puesto al mexicano en los cuernos de la luna y lo mejor de Checo Pérez está por venir yo estoy seguro que en su momento Checo tendrá las armas y las herramientas para pelear el campeonato del mundo tengo mucha ilusión y lo puedo decir que Checo será campeón del mundo va a llegar su momento en la vida nada es fácil tienes que lucharle y lo único que te llega gratis en la vida es la lluvia muchísimas gracias por habernos acompañado en Tiempo Récord nos tenemos que despedir Sam gracias es una desgracia que se nos acaba el tiempo tan rápido pero como dice el dicho el tiempo vuela cuando uno se divierte y esto es muy interesante sobre todo por lo que puede pasar en el Gran Premio de México y les recuerdo a todos los que tienen boleto para el Gran Premio que no se les olvide Patricio Ward sale en la primera práctica libre del viernes así que no se lo pueden perder no se lo pierdan estaremos platicando por supuesto la próxima semana de todo lo sucedido en el Gran Premio de México y estén pendientes de nuestras redes sociales porque les vamos a regalar boletos para la fanzone para que se vayan a disfrutar de esta gran fiesta el Gran Premio de México soy Brenda Flores nos despedimos en Tiempo Récord presentado por Alegra muchísimas gracias hasta la próxima a la próxima